Las llagas de sus pequeños pies se han hecho más grandes. El calor y el sudor impiden que las heridas de Alejandra sanen. Aún así, ha avanzado en la caravana migrante junto con sus padres. Las heridas, con el camino, con todo. Hemos batallado bastante. Con la quemadurosa nos complica un poco más, pero sí, sí he estado fuerte, el camino es difícil. Tras caminar 20 millas desde Tapachula, hacen una parada en Huehuetán para recuperarse del cansancio. No, lo que no queremos es eso, que se le vaya a infectar y Dios no lo quiera, tenga que embotarle el pie. Como ellos, son casi 500 familias que viajan con niños en una caravana que ha congregado a 4 mil migrantes. Quienes exigen justicia por los 40 muertos en una estación migratoria de Ciudad Juárez y cuya meta es llegar hasta la capital mexicana. Los migrantes esperarán en Huehuetán a que llegue la ayuda del gobierno, pero si eso no ocurre en las siguientes horas, ellos emprenderán mañana el camino de madrugada rumbo al siguiente pueblo. Ellos tomaron el tren. Pero algunos, como Anderson, no pueden avanzar tan lento. Deben estar en la frontera norte antes del 11 de mayo, cuando la administración Biden pondrá fin al título 42, la medida migratoria impuesta por el expresidente Trump, que generó deportaciones masivas. Por el Ciber One, antes de que tumben el decreto 42 de la zona fronteriza de Estados Unidos. En una entrevista exclusiva con Noticias Telemundo, la vicepresidenta Kamala Harris reveló cómo se están preparando para el fin del título 42. Since we came in office, attempting to fix it in a number of ways, which includes more judges, more personnel, making sure that we secure the border, but that we have also an immigration system that is fair and humane. And when we think about the lifting of title 42, that priority is going to continue. Pero la desesperación de esperar crece, al mismo tiempo que el calor, la sed y el cansancio. En Chiapas, México, Isa Osorio, Noticias Telemundo.